Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien, otro domingo más aquí con vosotros, como siempre lo primero daros las gracias a todas las que os suscribís, comentáis, like, like, muchísimas gracias, ya sabéis que hoy me motiva para crear contenido y YouTube lo tiene en cuenta, así que, gracias. Si has llegado de nuevo por aquí, bienvenida al canal, aquí lo que vas a ver son how, visitamos, tenéis maquillaje de acción, dos miércoles tenéis vlogs, compras, etc. Es un canal lifestyle, así que vais a encontrar mucha variedad, si te gusta esa temática hay aquí en la servidora, te invito a que te suscribes, ya sabéis cómo funciona, dale a la campanita que te avise cada vez que subo vídeo y también puedes seguir por Instagram y TikTok, ya sabéis que ahí es un trato más cercano, os enseño outfits, ideas, reels, en fin, ya sabéis cómo funciona, no me enrollo mucho más, que habéis venido a ver la chicha, ¡vamos a verla! Bueno, antes de empezar el paseíto en Lefty's, que es lo que habéis visto en la miniatura, quiero enseñaros una cosita que me han enviado siempre gracias a vosotras, por eso no me cansaré de daros las gracias Es una marca que se llama Usbats o algo así, os lo dejo por aquí escrito, se dedica a hacer imitaciones de bolso, yo sé que aquí va a haber mucha polémica pero, oye, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, yo simplemente me lo han regalado, contentísima de ello y bueno, me dejaron elegir un bolso, tenéis el código, el enlace, todo el descuento en la cajita, si tengo descuento, que creo que sí, os lo dejo también por aquí y yo me pedí, tenía muchas ganas de un Fendi y bueno, ya veis, la cajita es totalmente como si pidierais el original después os viene la tira así protegida tenemos aquí el bolso su guardapolvo y toda su ficha en una bolsita, pues como puede venir un original voy a descargar todo esto pues como podéis ver, viene aquí como si fuera el original con todos sus datos y luego pues el que me pedí yo es este marrón de cara al otoño-invierno tenía muchas ganas de un bolso de este tipo a mí ya sabéis, alguna vez lo he dicho, que me gustan, no me gustan los bolsos me gustan así blanditos, que cuando empiezan a coger, ahora porque tienen, pues todo el papel y todo pero no me gusta que queden tiesos, queden blanditos y bueno, tiene la tira que no es excesivamente larga pero para llevarlo, pues por aquí, más o menos, aproximadamente y bueno, como veis, pues todos los detalles, las hebillas súper protegidas tiene el logo de eléctrica y de Fendi, incluso por aquí en las cremalleras también lo tienen vamos a ver si lo encontramos voy a tirar todos los papeles vale, pues como podéis ver, tiene todo el lujo de detalles está grabado también por dentro en las cremalleras lleva el logo también o sea yo no he podido comparar con el original porque una no tiene presupuesto para tanto pero por lo que he visto en web se parece bastante y la calidad es brutal así que, bueno, yo ahí os lo dejo cada una que haga lo que le venga en gana pero que están súper bien así que os dejo los enlaces y ahora sí, vámonos de paseo bueno, empezamos en Lectis en Lectis me he probado este vestido que es Cat Out que lo hemos visto ya muchas veces incluso en Zara cierto es que no es la misma calidad pero está bastante bien lleva un forrito que lleva casi a la rodilla lo tenéis en negro también y deciros que todo me he probado creo que una talla M luego tenéis este vestido también con este corte es muy bonito, la verdad lo único que las telas de Lectis lo único que por sacarle un pero se arrugan muchísimo es como un lino malucho pero bueno, que es bastante bonito es fresquito si te gusta y no te importa así estar planchando luego este vestido así ya sabemos que se lleva muchísimo el leopardo que se va a seguir llevando la temporada que viene aunque no nos lo pongamos en otoño pero bueno, oye, con una vaquera y unas medias y una deportiva incluso con tapón puede quedar muy chulo después tenéis este conjunto de top la falda de espalda pantalón también la tenéis en más colores el vestido de leopardo también lo tenéis en más colores y también talla M en todo que yo recuerde si alguno cambio os avisaré después tenéis este mono que de la zona del pecho la goma como a mí no me... da la sensación como que tienes que estar tirando todo el rato igual no se baja fue mi sensación y lo tenéis en blanco también por 18 euros creo que está muy bien fresquito para ahora genial luego este conjunto rollo pijamero que se está llevando tanto me parece precioso igual aquí con imagen no se va tanto pero bueno por 26 euros creo que sale el conjunto entero está súper bien lo tenéis también en un verde militar súper fresquito súper cómodo me encantó luego un vestido negro que como muchas de nosotras decimos nunca sobran vestidos negros el corte es precioso hace una forma muy bonita es muy fresquito también por 18 euros yo creo que también es muy buena compra de hecho todo lo que me he ido probando son cositas que posiblemente yo me quedaría si no fuera porque ya tengo si no igual parecido la camiseta está con este volante me ha gustado pero yo no soy de darme volumen en la parte de los hombros porque ya soy muy ancha de espalda entonces no es una camiseta que yo me quedaría pero sí que es muy bonita la falda ya os la enseñé en el blog de la semana pasada que me quedé con las ganas y acabé cogiéndola la verdad que me la he quedado este vestidito también lo tenéis pues como no sé en 6, 7, 8 estampados quizá por 13 euros me parece fresquito muy mono si os gustan las cosas así cortitas ya sabéis que yo no soy mucha de llevar cortito pero por 13 euros este vestidito me parece súper cuco este sí que me ha encantado es una compra que yo hubiera hecho sí que es verdad que es un tejido que se arruga mucho pero el corte que tiene es muy bonito es tipo a los de mango que yo suelo enseñar que me gusta mucho y le queda bien a todo tipo de cuerpo y lo tenéis en más estampados por 18 euros yo creo que es muy buena compra también teniendo en cuenta que se arruga este mono por 16 euros si no recuerdo mal esta ahora os engañaría no sé si está en un blanco o en un color tierra algo así creo que está en dos colores también súper cómodo fresquito ya veis que es elástico muy práctico después ya pasamos a Zara ya veis que los precios cambian este toco en el pantalón ya sabéis que me quedé en la rebaja un pantalón parecido así en beige así tipo pareo 40 euros ahí es nada no voy a comentar sobre los precios ya sabemos cómo es Zara el top he tenido que hacer un examen para saber cómo funcionaba tuve que mirar en el vestidor buscar la web porque no sabía cómo iba realmente iba así lo encuentro raro pero me tiré como media hora este otro el pantalón para mí me encanta me enamoré no me lo quedé porque no hay más que valer el precio me parece carísimo lo guardaré por si en algún momento llega a estar en especial price o algo porque es un pantalón precioso de verdad que me quedé de todo esto que vais a ver es de lo que más me enamoré parece como un falda pantalón precioso la camiseta con hombrera sin más muy básica un top raso blonda que se lleva siempre bueno con puntilla en el pecho pero 26 euros bonito de vestir sin más para que vierais alguna cosa de novedad no es algo que yo me hubiera quedado además de que tengo más este vestido 30 euros bueno ya sabéis que corto yo no me lo quedo pero de todos los tonos que había creo que había como 5 tonos en negro no sé si había un verde pistacho bueno por el precio no estaba mal después tenéis este conjunto en bordeos que es un color cereza que también es el color que viene en temporada el color que va a venir otoño e invierno estaba súper fuerte en extradivarios está súper lleno me parece muy chulo aquí me quedé la talla M pero creo que me queda grande o no sé si era una L no había otra talla seguimos con el leopardo ya sabéis que pues eso como os he dicho antes sigue tendencia 36 euros esto que es toda la espalda descotada es como una especie de tul y este tipo de caída en el pecho que últimamente Zara tiene muchos vestidos con este diseño me parece precioso también después de este rojo un poco diferente estampado tiene también la espalda casi toda descubierta con varias tiras que cruzan y bueno sencillito sin más un vestido bonito dentro de las novedades que había y claro tampoco una es que se pueda probar todas las novedades de la tienda este a mí me parece precioso si tenéis algún evento de noche o incluso para navidades si vais a algún sitio cerrado me parece precioso el precio dentro de lo que cabe para lo que es todo dentro de pedriería es un vestido bonito es todo totalmente elástico como podéis ver y queda espectacular pasamos a Stradivarius y ahora vais a ver mucho este color que es el que más he visto en Stradivarius 26 euros tul con un buen forro estas flores cuello tipo halter bueno creo que da calor en la zona del cuello pero bien este otro vestido así más bojo también es una de las tendencias que va a entrar mucho este otoño e invierno todo el estilo bojo ya habéis visto cinturones en Stradivarius incluso hay mucho fleco cowboy bueno 26 euros creo que también lo teníais en negro después tenéis este ya veis en el mismo tono pero en estampado quizá la tela es un poquito más finita el otro es más como un algodón esta es una tela más parecida al popelin quizá más fresquito y bueno pues también muy majo como podéis ver y bueno no me repito talla M todo creo que he cogido luego el pantalón en granate esta camisa también la tenéis si no recuerdo mal no sé si es en negro o en azul marino se engañaría pero la tenéis en otro color y el pantalón bueno pues de vestir de pinza con bolsillo recto la camisa es guardada me parece preciosa para el otoño bueno los precios ya es otra historia el mismo pantalón lo combino con este tipo de corsé cuello halter va como si simulara botones como si te tibaran y te quedara pequeño es así y por último de Stradivarius este vestido con el mismo escote como el de Leopardo de Zara que bueno vengo trayendo yo muchas veces en el modelo versus realidad este tipo de vestido me parece que son unos escotes muy bonitos es verdad que bueno no a todo el mundo a lo mejor con el pecho le queda bien luego tenéis este también en verde militar por 36 euros y este sí que es para allá también muy fresquito en verde también teníais bueno os lo enseñé cuando enseñé cositas de tienda bueno pues eso ha sido todo que calores en los vestidores suerte que hay aire acondicionado aquí en casa me estoy muriendo calor como podéis ver no es que esté sudando son los brillos del iluminador que en el blog anterior os lo dije y en el próximo seguro también porque me veréis maquillarme es este de W7 las botas de esta bronceadora y bueno me estoy enrollando que espero que te haya gustado que si me has acompañado y te ha gustado dame ese like que me apoye para seguir creando contenido y nos vemos en próximos vídeos que tengas una estupenda semana chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!